Hola a todos gente de youtube como estan? Primero que nada espero que esten muy por muy bien Y bueno gente ultimamente Pues hoy no subi Halo 5 Bueno, la verdad pido una disculpa por no Haber subido esos videos Hoy y la verdad no creo que Mañana, yo creo que sera Hasta pasado mañana porque voy a subir infección Asesino Por equipos, otro de fuga Y sniper y pues perdonen si no Hablo pero es que me da algo de Pena porque hay veces que yo me envergo Y asi pues, si me dan ganas De agarrar la maldita consola y aventarla Pero pues, eso seria de niño rata Y no, no soy de niño rata Este Ya se acerca el especial 200 suscriptores Wow, la verdad Nunca creí que podria llegar asi tan lejos Osea despues de 90 De volada subir a 150 Y osea La verdad estoy muy agradecido Por su apoyo Y pues, hay algunos que dicen que pues Suscribete a mi canal Y asi yo me suscribo Y ustedes tambien suscribanse Me gustaria que tambien recomendaran el canal Y pues para que siga creciendo un poco mas Y obviamente Voy a tener que hacer este Preguntas y respuestas Y hacer retos Pero los voy a hacer en directo Osea, no hacerlos grabados Sino ya tenerlos planeados Osea Quiero que este video Ustedes pongan los retos Y pongan las preguntas Que en el proximo video de 200 suscriptores Los voy a cumplir Voy a traer todo preparado Para que se quede Sea un directo muy especial para mi Porque va a ser mi primer directo Y quiero que sea algo muy especial Lo voy a hacer con mis amigos El chiste es que va a ser algo grande Y pues Para los que piensen que no me he suscrito a su canal También voy a hacer un video Recomendando los canales Porque hay algunos que me dicen Que los recomiendo Y obviamente yo no soy mala onda La verdad no he tenido Una breve cantidad de suscriptores Para Para recomendar sus canales Porque tenia 100 suscriptores Osea Cuantos puedo mandarles Como 15 o 20 suscriptores Yo tenia una cantidad exacta De 200 a 300 Para recomendar sus canales Ahorita tengo 200 suscriptores Voy a ver si puedo recomendar esos canales Y bueno gente Ya lo saben Recomienden el canal Hay que Voy a tener nuevo contenido También Android Y pues La verdad estoy muy agradecido Y pues ya lo saben Este Hagan sus preguntas Sus retos Y yo con mucho gusto Los voy a contestar Los voy a anotar Y pues En el proximo directo Vamos a hacer el De preguntas y respuestas Y retos Y pues sin mas Que tengan una excelente noche O dia Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!